Las vacaciones del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis comenzaron cuando sus lecciones se detuvieron el viernes durante una semana debido al semestre de verano. El príncipe y la princesa de Gales seguramente disfrutarán pasando más tiempo con sus hijos esta semana, ya que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis están en un descanso de medio trimestre. Kate y el príncipe William tienen varias opciones cuando se trata de dónde pasar unas vacaciones en familia, pero incluso si decidieran permanecer en su residencia principal en Windsor durante la próxima semana, Adelaide Cotec les proporcionaría el telón de fondo perfecto para su descanso soleado. Kate y William han hablado a menudo sobre lo beneficioso que es para la salud física y mental de los niños, y de los adultos, pasar algún tiempo todos los días en contacto con la naturaleza. A diferencia de su hogar anterior en el centro de Londres, el Palacio de Kensington, la Casa de Campo permite al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis la libertad de jugar en acres de vegetación. La propiedad está situada en la finca Windsor Great Park y, como tal, está rodeada por una inmensa área verde que le otorga a la familia mucho espacio para jugar y privacidad para llevar a cabo sus actividades lejos del ojo público. Dada su posición, la casa también beneficia al equipo de seguridad de la finca, permitiendo caminatas, paseos en bicicleta y juegos al aire libre sin pre... Los comentaristas reales destacaron las ventajas de vivir en Windsor para una familia amante de la naturaleza como los galeses el verano pasado, cuando el Palacio de Kensington confirmó el traslado de Londres a Windsor. Joe Little, editor gerente de Majestine Magazine, dijo que mudarse a la cabaña privada eliminaría el aspecto de pecera dorada de la vida de los cinco miembros de la realeza. Añadió, el apartamento 1A en el Palacio de Kensington es perfecto en muchos sentidos, pero el duque y la duquesa y sus hijos no pueden ir y venir como les gustaría o aprovechar los parques cercanos de Londres debido a los siempre presentes... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.